Buenas tardes de youtube, vamos a la parte número 13 de esta guía Vamos a eliminar a estos guanes A ver, se ha eliminado Vamos a ponerlo libre, vamos a tocar un poco A ver, esto que nos falta Esa madre casi me salta Ay, maldición, ya Ya Chao Y dos más Y... Y el otro? Bueno, supuestamente le guía a otro, no sé que le habrá pasado Murió Tengo una ventana de acá Con mucho cuidado Así ¡Concha tu! ¡Bam! Ya, no así, le tengo que dejar el espacio Por esto Por esto Esa le guán ni inflamos Vamos a la guía de acá Acá está volvido Bajamos Bajamos Y creo que vamos a entrar por acá Está al lado Al lado la siguiente bomba Y una pelea Y una pelea Con un Sith Y una pelea Bueno, hay otra pelea con el Sith Voy a poner la bomba La bomba está por acá La bomba está por acá Más cerca Lo estás haciendo muy bien ya ¿Qué es la seguridad? Eh... Ascensor Ascensor está por acá Llamamos el ascensor Dije... Llamamos el ascensor Esperemos que me baje bien Esperemos que me baje bien Eeeeh... 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 Se preguntaron a dónde mierda tengo que ir yo Yo también No Lo que hay que hacer ahora Es volvernos a donde La primera vez que matamos a unos tipos Los cuatro primeros Donde yo partí el video Ahí tenemos que ir Pero mierda hay que hacer No... Ya... Eeeeh... Aplicamos velocidad nomás Que... Aquí te... Te hay que... ¿Está bien? Es por allá Eeeeh... Eeeeh... Hay una buena que me va a disparar No... Oye... Bien... Se van por este ascensor Lo agarramos un poco Aquí con mucho 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 cuidado Porque aquí está lleno de wea Me va a estar al Sid Pero esto puede... Esa puede es que está es para... Maten al tipo estos puede... Que dan mucho eh... Entonces maten... Ahí está huea... Que bien me sale de acá... ¡Maten al Sid! Me va a matar al Sid... mira esta wea mierda esta wea no se murió hola wea recarregamos un poco vamos a matar y colocamos la bomba no queda este es el botón, la raja que hay que hacer? desactive las 4 bombas que quedan en los tanques de Gastivana Gastivana, Gastivana Gastivana? ah, eso es muy grande muy grande hay los 4 puntos creo que alcance el video hay 2 y hay 3 cuartos no tan grave no tan grave marcha a los guardias tengo el primero ellos 2 están por allá faltan 2 más ellos están por allá hay 3 guardias hay 3 guardias un poquito más que hay que aplicar más velocidad falta uno el otro está por allá si si porque ese ya lo has activado ya ya no 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 vamos a usar nuestra nave creo que era no por acá no era no ahora no eh volver a mi nave no 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 Estamos lleno de guardias Me pasa el tiempo Me pasa el tiempo Me bloquearon el paso Denme un segundo Ya volvimos Tengo una urgencia Y acá Volvamos a la nave y cumplimos la misión Vamos a ver parte de la siguiente Nuestra pequeña incursión a Cursant Donde nos dará nuestros detalles De la siguiente misión Mira el conche Bueno Tan fácil no me voy a tocar Mi misión es capturarlo Porque creo que está construyendo robots Asesinos y esas cosas ¿Qué debo hacer acá? Ah, todo esto Tengo nivel 3 del truco mental Así que Con eso Con eso Nuestros enemigos Se vuelven nuestros aliados Y nos ayudan a ver Mira Una prueba Peleen A mi lado Compañeros Déjame Son nuestros aliados Pero para no arriesgar No nos vamos a matar Uh Mira Enfrente Uh Shit En esta escena Esta es más Es decirlo Que está lleno de truco Vamos a ver Y ya Dejamos la guía hasta acá Nos vemos en el siguiente episodio Amigos Recuerden Suscriben Comenten Hasta luego